Todos los recuerdos que tengo salen de soñar En los bares y en los putis de la nacional Sin monedas, sin trabajo, todavía sigo aquí Oigo historias cada noche para no dormir Con ella del canario rojo, de pacha de postrín Con ella del pirata cojo, que cantan por ahí El calendario de aquel John King, estudiante de línea ¡Cuánta mierda! Concentrada en un burtel ¡Vamos de la barra! Una ronda más Seca la cadera y a poquina ya, chaval Yo quiero una horchata de chufa de Villarreal Yo quiero un poleo menta de agua mineral Basta por un tubo de naranja natural Y un batido fresa con leche desnuda Una coca cero, una coca normal Y poca un carajillo rojo de coñac Lo que ella de la vieja manca Que toca el saxofón Lo que ella historia con un perro Un gato y un ratón El hombre que tenía muerto Con un solo melón Y al otro que subiendo un monte Se le apareció Dios Bájate la barra, una ronda más Saca la cadera y a poquina ya, chaval Yo quiero una horchata de chufa de Villarreal Yo quiero un poleo menta de agua mineral Basta por un tubo de naranja natural Y un batido fresa con leche desnuda Una coca cero, una coca normal Y poca un carajillo rojo de coñac Lo que ella historia de impresora De escáner y de pox Lo que yo que contaba un loco Y que era de verdad La de un periódico diario Y su dominical Y la que escriben los notarios para los demás Bájate la barra, una ronda más Saca la cartera y a poquina ya, chaval Yo quiero una horchata de chufa de Villarreal Yo quiero un poleo menta de agua mineral Basta por un tubo de naranja natural Y un batido fresa con leche desnuda Una coca cero, una coca normal Y poca un carajillo rojo de coñac ¡Gracias! 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 Terrorista sin trabajo por la crisis laboral Y el político del traje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!